Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que amó Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído en todo su ancho Lava noche y día, ríos y canarios, artillos, turbinas, ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amada Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido que el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Padre, amigo, hermano, ilusa alumbrando La ruta del alma de la que yo amo Volver a los diecisiete Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Sí, sí, sí Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida